I can fly Muy buenas chicos y chicas Aquí BadisDanger nos encontramos en un nuevo video de noticias Donde hoy os traigo información de las próximas skins para el parche 14.10 Además, esta vez nos traen los splasas oficiales de la temática de skins Que tendremos, Fairy Curve Junto a la primera skin victoriosa del Split, Combo Así que visto los splasas, nos adentramos con el adelanto de skin para Lutz, Soraka, Tristana, Lilia y con Mau victoriosa Y por aquí acabaremos el video Espero que os haya gustado y servidio el video Si es así, dejen vuestro like y vuestro comentario Si os mola el canal y mi contenido que realizo podéis suscribiros de forma gratis Si os interesa algún enlace de interés, echadle un vistazo a la descripción del video Por mi parte, nos vemos en el siguiente video Chao Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!